¡Suscríbete al canal! En el kilómetro 17 y medio de la ruta interamericana sobre el carril reversible, así como usted lo escuche. Ya se encuentra la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Nacional Civil, la Unidad de Emergencia, que están apoyando ya en este lugar por el fuerte congestionamiento que se puede provocar en este sector. Recordemos que esta área es bastante complicada, están ingresando prácticamente todo el sector de Misco y viene a complicarse sobre todo por la cantidad de vehículos que circulan en este punto. Están brindándole toda la atención a esta persona, al motorista que quedó herido en este lugar para verificar si es necesario trasladarlo a un centro asistencial. Por supuesto que ya se estará dando toda esta situación de ver quién tuvo la responsabilidad y sobre todo en este momento lo más importante es ver la salud y el estado físico de esta persona. Obviamente presentan cierta alteración nerviosa, sobre todo por el momento de la colisión. Esto ocurrió apenas hace pocos minutos y ya tenemos esta información de última hora para brindarle a usted. Si usted tiene que circular en el kilómetro 17 y medio de la ruta interamericana, pues justo en el sector donde está ubicado el carril reversible, allí fue donde ocurrió esta situación. Digamos que en todo caso, pues en ocasiones anteriores le hemos indicado a usted la importancia de estar siempre pendiente si usted toma un carril reversible, utilizar luces de emergencia, no ir a una velocidad alta, porque de hecho lo que se permite es 40 kilómetros por hora para transitar en un carril reversible. Sin embargo, pues es parte de las medidas de precaución que se deben de tomar al momento de circular en uno de estos. Si usted va a circular en los próximos minutos en este sector, es mejor que evite tomar fotografías y esto en ese lugar porque ya empieza a provocarse un fuerte congestionamiento vehicular para que usted lo tome en cuenta. Si usted no quiere llegar tarde a su destino, pues continúe su camino sin detenerse y así también ayudará a que otros usuarios de la vía pública lleguen a tiempo. Recuerde también que nosotros estamos siempre disponibles para recibir toda la información que ustedes nos puedan trasladar por medio del 55348061, que es el WhatsApp de Noti7, el cual ponemos a su disposición. Pues esta es la información de última hora de la colisión entre un motorista y un vehículo particular en el kilómetro 17 y medio de la ruta interamericana en el carril reversible.